Atentos Cierreño Hola soy Jaime Yo soy Miguel Que tal soy Jesús Y yo César y juntos somos el grupo Atentos Cierreño Nosotros tenemos entre 3 y 16 años Nosotros 3 somos primos Y a Jaime lo conocimos en la escuela Y decidimos hacer un grupo cierreño hace mas de un año Porque te vas de mi Si yo también de ti Estoy enamorado Antes solo ensayábamos nosotros solos Pero ahora que estamos en semifinal El patio trasera de la casa de Jaime Se llena y nos han salido muchas tocadas Neta no tienen pinta de que toquen tan perrón Y tan realmente Cierreño Y para ese semifinal Nos preparamos con una canción de Joshua Vela Pero nosotros le pusimos el toque Cierreño Y esperemos que le guste no solo a Joshua Vela Sino a toda la gente Para que nos den su voto y nos lleven a la final Porque tenemos talento, mucho talento No te ocurres que me olvidas Porque va a ser en vano Si el amor tiene precio Yo te di del mascaro Que yo me cuesto aparte No te ha quedado claro Dime a que se me ocurran Le rezas a mis brazos Dime qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente Qué vas a hacer con todas las cosas que lleguen de pronto a tu mente En el amor hay cosas que no puedes fingir Te apuesto que no encuentras todo eso que te di Dime qué va a pasar cuando caiga la noche y te lleguen las ganas O cuando estés con alguien pero te des cuenta que no sientes nada Si quieres compararme jamás vas a poder Porque no todos saben amar a mi nivel Muchas gracias a los dos que se separaron También a Pepe Garza, Don Cheto y a todos que nos apedieron Gracias, gracias Pepe, Pepe, Pepe Dile, ándale Que lo ves arriba de un techo poniendo clavos Y que tú y que yo Voy a dar mi opinión muy honesta No porque sea mi amigo Dios Favela es un canciononón Me gusta mucho Pero no es para la edad de ustedes Hay algo que faltó Así, así como Fíjate que no Entiendo, cuando yo le digo a la gente que es muy buena Entonces sí soy buena onda Pero el día que le señalo un error, no Ya les he dicho que me gusta mucho lo que hacen Que tienen un gran futuro O más un futuro cercano Casi que es un presente con una canción correcta Esta rola para mí la sentí como floja ¿Usted, maestro? Yo estoy en un paradigma muy bonito aquí, ¿verdad? Porque la canción es mía Y también entiendo un poco lo que dice mi compa Pepe Pero lo sentiste eso Pero me siento muy emocionado De ver que ustedes Pues me dieron esa oportunidad de escuchar esta canción en su voz Yo me siento contento Yo creo que sí hay mucho para donde crecer Y hay mucho para donde darle Pero fíjate Gracias Y sí se oyó el fierreño, ¿no? Sí, señor Yo he escuchado las voces en una armonía muy bonita Quedrá miel mi compa Pepe Garza A mí me gustó mucho ¿Quién los acompaña esta noche? Nos acompaña nuestros zapadas Y mi... Nuestros zapadas y mi tío Ah, pues ahí está Familia Vamos con ellos, por favor Toda la familia, mi querido Sergio Pues aquí estoy con el papá ¿Qué le va a decir a sus hijos? No, pues yo nomás lo que quiero decirles Es que le echo en ganas Que no se desanimen Y pues todo para adelante Nada para atrás Muchas gracias Oiga, pero ¿por qué? ¿Ustedes qué era el papá, oiga, amigo? Del segundero, del guitarrista Y la señora, ¿desde qué era el mamá? ¿De qué canta César? ¿No viene con su mujer? Pues sí, la venimos con él Con él Oh, hágame un favor Me hace un favor Abrace a Gaby Ramírez, por favor Eso es bueno para el chavo Eso es bueno No, pues échemele ganas Y échemele una plaza y todo Para que... Ay, mi vida Para arriba, para que vayan para arriba No, para atrás Muy bien, señor ¿Cuántas veces me chavé? Oiga, hubo un versito Que no pudieron cantar por el tiempo Pero yo lo quiero cantar ¿Me lo pueden acompañar o no? Ah, eso es bueno Eso es bueno Claro Claro Dice Échale Imagínate con mi compositor ¿Quién existe el instante? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No jures que me olvidas Porque va a ser en vano Si el amor tiene precio Yo te di del más caro Que yo me cuezo aparte No te ha quedado claro El día que se me ocurra Regresas a mis brazos Espero y que si buscas Amores como el mío Te alcancé en 20 vidas Para encontrar mi estilo Besar cualquiera vez Pero existen niveles Y tú en mis brazos sabes Y tú en mis brazos sabes Que te vas Y te vienes ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué bonito regalo para Teto Cierrello Y para todos nosotros! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué perrón toquen viejones! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!